va a salirme un poquito el tema me gustó lo que estamos hablando ahorita ¿cómo crees que esta situación está afectando a la iglesia de hoy día? mira es irónico porque yo trabajo tengo clientes donde trabajo contenido para las redes sociales y yo me he encontrado en muchas cosas que yo me he cuestionado, que yo mismo tengo que hacer hay cosas que yo entiendo que las redes sociales son fantásticas para poder ejecutar y conectarnos yo pienso que todo lo que es herramienta para llevar el evangelio, funciona el problema es cuando todo se abusa el problema es cuando creamos una imagen cuando transversamos la palabra cuando queremos ser demasiado extremistas en los medios y hacer cosas que no se supone que hagamos ese es el problema cuando las usamos para tirarle a otras personas o decir algo de otra persona yo creo que la iglesia y aquí va la otra la iglesia que no lo está usando también está mal porque yo le pregunto si llegase un momento y voy a decir algo que nunca he dicho en a puerta abierta siempre he dicho en como círculo cerrado vamos a imaginarnos que los cristianos se quedan están presentes en la gran tribulación y empieza la persecución de la iglesia y tenemos que escondernos ¿cómo tú crees que la gente va a empezar a comunicarse? vamos a hacer antes de antes de que la iglesia se cierre vamos a ponerlo si empezaran a poner órdenes donde vamos a una cadena explota una pandemia que Dios no lo permita la iglesia se vuelve a cerrar ¿cómo la iglesia va a llevar el evangelio? si no es considerado usar las redes sociales ni usar los lives ni nada hay personas que piensan que cuando Dios les dijo vas a ir a todas las naciones es porque se van a montar en un avión hermano coja el teléfono y préndalo y usted le va a llegar al mundo entero es como cuando las visiones se las dieron a Pablo perdóname a Pablo y a Juan en Apocalipsis perdón a Juan en Apocalipsis a Juan en Apocalipsis hay que son simbólicas mi cabeza esto que es lo otro a muchos eruditos dicen que son aviones que vieron otras cosas ¿qué tal si cuando estamos hablando de esto de conectarnos no estamos mirando el big picture porque no queremos utilizar la reserva porque la vemos como son del diablo no porque esto que si lo otro entonces afecta y yo siempre he dicho que Jesús siempre nos enseña que tenemos que tener un balance yo creo que lo que afecta a la iglesia es que la iglesia está creando un nuevo monstruo donde tenemos que depender de ver un servicio en línea yo estoy de acuerdo que los servicios en línea deben existir para personas que no puedan congregarse personas de otros lugares del mundo pero para tú como cristiano que tienes tu iglesia a cuatro esquinas de tu casa o a 20 minutos de tu casa y tú digas ay hoy me levanté cansado me voy a quedar en la iglesia y voy a ver la iglesia en casa y entonces empiezas a ver que te gustó el gustito de quedarte en la casa en la casa hermano es una herramienta que el mismo enemigo va a utilizar para apartar mucho de la iglesia toda herramienta que no se utiliza correctamente hace daño tú coges un cuchillo para abrir para abrir algo con un tornillo tú puedes romper el cuchillo o quitarle la cabeza al tornillo porque no fue la herramienta creada para eso sin embargo tú cogerle tu unidad lo utilizas correctamente y si funciona entonces tenemos que ver las redes sociales como herramientas de uso para cosas que realmente no abusar de ellas ni crear esto de que hermano no se preocupe si usted quiere quedarse en su casa quédese claro si tenemos una pandemia y tenemos que quedarnos en casa vamos a tratar las redes sociales pero si ya estamos vivos vamos a levantarnos porque es fácil ir a cualquier tienda sin ningún problema o echar gasolina o ir a tu trabajo pero siempre queremos cortar lo más importante Dios y la familia aquí no va a continuar porque si no olvídame no no es muy importante lo que se está comentando acá y también exhortar a los ministros líderes de las iglesias y líderes de hogar que tampoco es una excusa el hecho de que la iglesia se esté transmitiendo por Facebook a que no voy a ir porque ya mañana que voy a decir ah no la veo más tarde ahí queda el video grabado y luego más tarde y después no ven nada no ven nada y cuando se da cuenta no está yendo ya no volvió